... Martes 17 de diciembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este espacio en el que como cada día repasaremos las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario el Día y Diario ABC. El Diario Córdoba escoge para su portada, para su titular de apertura, un asunto de deporte si quiere. La afición, dice el Diario Córdoba, la afición elegirá la camiseta del 60 aniversario del Córdoba y ahí tienen arriba, pues, las distintas propuestas, las opciones que se ponen a concurso o a votación. Se abre el plazo desde hoy, dice el Diario Córdoba, y hasta el 31 de diciembre, o sea, hay apenas 14 días, para elegir las indumentarias preferidas. El fallo se conocerá el día 2 de enero, los tres diseños más votados se darán a conocer el próximo día 2 de enero, justo después del año nuevo. Las votaciones, dice el Diario Córdoba, se podrán realizar a través de la página web del diario. Y aquí tienen las tres opciones para las tres equipaciones. La primera vestimenta, la blanca y verde, pues, con más rayas o menos rayas, una con tres, otra con cinco, otra con seis, con cuatro. Luego, una segunda con colores más de la provincia, supongo, o color segundo de la ciudad, y el tercero, que es el más raro, unos amarillos, como ven, otros en negro con franjas verdes. En fin, luego, cada cual que escoja, dice la afición, no sé si es la afición o quien no sea aficionado, porque, en principio, creo que no pide ningún carnet, creo, no lo sé, a la hora de elegir la camiseta. En cualquier caso, ahí está el concurso y el plazo abierto para que decidamos cómo vestirá el Córdoba la temporada que viene, que será del 60 aniversario, recuerda el Diario Córdoba. El Diario del Día destina o dedica su portada a la seguridad durante las fiestas navideñas, que ya han comenzado prácticamente. Una patrulla, aunque hay una rata, una patrulla especial vigilará las zonas de ocio en Navidad. El equipo controlará los aforos y licencias para evitar problemas y aglomeraciones. El plan de seguridad tendrá en la provincia a 800 agentes de policía y guardia civil. Policía nacional, policía local y guardia civil. Este asunto viene no solamente a la portada del Diario Córdoba, también en el Diario Córdoba traen una referencia en el sumario. La Guardia Civil, dice, hará tres controles diarios de alcoholemia, titula el Diario Córdoba, también con ese mismo tenor. Volviendo al Diario del Día, hay una foto, una foto que firma José Martínez, en la que se ve un control de alcoholemia que se hizo ayer, se realizó ayer por la mañana en la avenida del aeropuerto. Bueno, pues como esto, habrá tres diarios, dice el Diario Córdoba, y cuatro a fines de semana, viernes, sábados y las vísperas de festivos, con la intención de evitar que la ingesta de alcohol o de sustancia, algún tipo de sustancia estupefaciente, provocara accidentes en el tráfico. Yo me parece muy interesante, sobre todo en cuanto a la labor disuasoria, más que sancionar, que también se sancionarán, la presencia de agentes, tanto de Policía Local como de Guardia Civil en las carreteras, hará que mucha gente limite su consumo de alcohol o, si es posible, lo reduzca por completo. En cuanto a la presencia de este patrulla especial en zonas de ocio, dice el Diario El Día, lo dijo ayer Carmen Sousa, que se pretende evitar problemas como los de la discoteca Podium, que hubo la víspera de San Rafael. Yo me parece muy interesante que esa noche se vigile el aforo de la discoteca o de los cotillones que se organizan, tanto el Día de Nochebuena, el Día de Navidad, el Día de Nochevieja, pero me parece que hay una labor preventiva que evitaría problemas, porque si el Día del Cotillón de Nochevieja acude la policía local o quien sea a una fiesta para desalojar al personal, yo ya le auguro que habrá algún tipo de altercado. Más fácil sería si previamente se vigilara la existencia de todo tipo de condiciones y no tener que trabajar esa misma noche, porque entiendo que eso provocaría mayores inconvenientes. Evidentemente, si está mal hay que cerrarlo, sea el día 24, 28 o el 31, pero si se puede evitar antes, como parece que sería previsible a base de pedirle las preceptivas licencias y vigilar que los locales tengan su salida de emergencia expedita, estén abiertas, la venta de entradas haya hecho en manera legal y correcta, etc. Creo que se evitarían problemas luego en la noche de fin de año. Todos los años hay algún problema, algunos menores, otros mayores, pero creo que la forma de evitarlo sería previniendo y no luego actuando esa noche, que repito, también habrá que actuar, pero probablemente si se previniera se evitarían los conflictos que luego esa noche suelen producirse. En la foto del diario, bueno, el diario BC, su portada se va al ámbito catalán, también es bastante habitual, y foto para el que fuera presidente del Partido Popular, el presidente del gobierno español, José María Aznar. España no se va a romper, no sé si es un augurio o si es una advertencia o qué es lo que es, porque Aznar, que yo sepa, no tiene responsabilidad ahora actualmente ni en su partido, fuera su partido, todavía supongo ser militante, y tampoco en el gobierno, pero bueno, Aznar ya nos tranquiliza a todos o nos advierte, no sé cuál es el objetivo de este titular, porque de hecho luego dice que el expresidente ofrece su apoyo a Rajoy para frenar a los excesionistas, repito que no sé qué consiste el apoyo de Aznar, no sé si es que sigue estando la figura de quien fuera el número uno del Partido Popular y del gobierno de España, está todavía la sombra como para acceder a un puesto de más responsabilidad, o simplemente es una responsabilidad moral y una influencia moral sobre Rajoy, que yo creo que a Rajoy le interesa mucho que haya personas por encima de él, ni siquiera con esa capacidad que tiene Aznar para influir, o repito simplemente un apoyo de cara a la opinión pública, porque se ha cuestionado si Aznar está o no apoyando, o está viendo bien las medidas que están, la forma que tiene Rajoy de gestionar este conflicto en Cataluña. También dice el diario ABC en su portada que el independentismo catalán coquetea con los proetarras, yo creo que es un titular un poco confuso, porque no se sabe qué es el independentismo catalán, no se sabe qué es coquetear y no se sabe qué son los proetarras, en las páginas interiores de este periódico trae una serie de personas, unas fotos, hasta seis, en las que hay personas que según parece son el independentismo catalán, un tal Carlos Castellano, un tal Ignasi Aregemi, un tal Carlos Benítez o Carlas Benítez, Jaumar Renger, Blanca Serra y Josep Poveda, que yo reconozco que si está el independentismo van a arreglar los catalanes, porque son apenas seis personas. Luego lo de coquetear tampoco es a lo que se refiere, porque uno de ellos firmó un manifiesto a favor de Bildu, otro estuvo en una reunión con Josu Ternera, otro es que su hermano fue terrorista, no sé qué es coquetear, luego lo de los proetarras, pues también le digo que no sé exactamente a qué se refiere. Bueno, en cualquier caso parece que independentistas catalanes y vascos, sí que han tenido relación, no se va a negar, pero no sé este titular del diario ABC si es totalmente exacto, de que el independentismo en general coquetea en general con los proetarras en general, no sé yo si en un momento aclara o confunde más de lo que debiera. Así que, bueno, queda una foto, la del diario Córdoba, una foto para uno de los salones del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. Dice el diario Córdoba, el ayuntamiento distingue San Jerónimo. Bueno, titular raro también. Reconoce con el premio Hernán Ruiz la restauración acometida en el monasterio. Y una foto, pequeñita ya la tienen, para la Marquesa del Mérito, que es la actual propietaria de lo que fuera un convento, y como saben, desde hace ya casi 100 años no lo es. Esta señora, no se acuerdo el nombre, pero es, bueno, se llama Victoria Elena López de Carrizosa y Patiño, la actual Marquesa del Mérito. Bueno, como les digo, perdón, el ayuntamiento ha constituido un premio, se llama Premio Hernán Ruiz, que este año se concede por vez primera, y se la ha dado al monasterio. Creo que da clarosidad al monasterio, a la restauración del monasterio, a la familia propietaria del monasterio, del antiguo monasterio, ya no monasterio, o a restauradoras, se llama Jerónimo Sanz, por cierto. No Sanz Jerónimo, sino Jerónimo Sanz. Hay un juego de palabras muy raro. Ayer se hizo público, bueno, se hizo público este reconocimiento que se va a producir esta tarde o mañana, en el marco de la celebración del aniversario de la declaración de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad, y se le concede a esta obra de restauración. El monasterio, como saben, es una obra del gótico cordobés, en los XV, principios del siglo XV, que fue monasterio, fue convento, hasta el siglo XIX, hasta la explotación, hasta el momento en que los conventos quedaron de una manera prohibidas, o se cambió su regulación legal. Luego, en el siglo XX, 1915, quizás, 1912, la familia de los marqueses del Mérito compraron el monasterio, estaban ruinas prácticamente, estaba echado abajo, y en este siglo, sobre todo en los últimos 30 años, se han ido recuperando algunas de sus dependencias, el refectorio, la torre, que es la torre del claustro, lo que era el monasterio, se ha ido recuperando poco a poco. El monasterio, yo creo que es una pieza importantísima en el patrimonio cordobés, muy desconocido, básicamente porque está lejos, no muy lejos, pero sí, suficientemente lejos, y tampoco es muy visitable. Legalmente hay que abrirlo, porque es un bien y tres cultural, lo que significa que tiene una ayuda y una limitación. Ayudas pocas, es cierto, que todo lo que se ha hecho, se ha hecho a cuenta de los propietarios, aunque hay algunas ayudas que podrían solicitarse. Digo que, aunque hay una obligación de abrir, creo que son cuatro, un día a la semana, creo que es, por obligación legal, pero el problema es que allí es difícil de acceder al monasterio, saben que allí no hay un camino, aunque se pueda llegar fácil, no hay aparcamiento, y que tampoco hay un horario de visita. Así que se hacen con grupos, se hacen a través de citas previas, pero no es fácil llegar al monasterio. Yo invito a todo el mundo que pueda que conozca el monasterio de San Jerónimo, porque me parece muy interesante. Bueno, pues, la foto, el señor de la izquierda, una foto muy pequeñita, es el hijo de la marquesa, a la derecha está la Fajay, y en medio está el redactor del Córdoba, Paco Carrasco, que es quien hizo este reportaje, aprovechando, una foto pequeñita, pero aquí está el hijo de la marquesa, Irafa Jain, y Paco Carrasco, que es redactor del diario Córdoba. Y la foto, una foto de Paco Sánchez Moreno, uno de los salones del monasterio de San Jerónimo. No digo que sea un jurado muy prestigioso llegado a este premio, supongo que estará bien reconocido, pero quizás lo que más nos interesa es recuperar para la ciudad este monumento arquitectónico, patrimonial de Córdoba, que es muy desconocido, y que son muy pocas las personas que han accedido a este espacio. Bueno, en cuanto al sumario, dice el diario Córdoba que el juzgado haya indicios de mala gestión en Pérez Jiménez, en los laboratorios Pérez Jiménez, no en la persona. El juzgado de mercantil de Córdoba, dice, decreta el embargo preventivo de 11,2 millones de euros a los ex administradores de laboratorios Pérez Jiménez por una mala gestión en la histórica industria farmacéutica de Córdoba. También en el diario El Día lo he leído, bueno, lo he leído dentro probablemente, todos los periódicos lo traen dentro, no, en la ABC está. Y a veces dice en su portada el juez embarga 11 millones a ex directivos de Pérez Jiménez. Es una medida cautelar, es decir, no es que se le haya condenado a nada, porque no ha habido juicio, pero el juez entiende, el juez de lo mercantil entiende que igual esta sentencia se dilata mucho en el tiempo y cuando llegue el momento de reclamarle algún tipo de sanción o multa o de que devuelvan algo de lo que se llevaron inapropiadamente, luego no haya, en el periodo en el que pasa desde hoy hasta el momento en el que se dicte sentencia, igual ya no hay dinero. Entonces, lo que se hace es embargar a unos 4 millones de euros, a otros millones de euros, hasta reunir la cantidad suficiente para responder de las demandas. Y de esa manera no se va a embargar, probablemente será a base de avales bancarios y haya un remanente para este supuesto. Si luego salieran absueltos, quedarán absueltos, pues el dinero se devolvería, los avales se devolverían y se acabó. ¿De qué se les acusa? Pues se les acusa de mala praxis, de mala gestión, de que con su actuación perjudicaron a la empresa a la que tenían que defender y proteger hasta el punto de hacerla quebrar. Y entienden que ha habido alguna operación muy rara de alguna inversión en países extraños o de acometer actuaciones e inversiones muy raras que han provocado la situación que actualmente tiene Pérez Jiménez. Saben que lleva mucho tiempo cerrada, más que cerrada, inactiva, trabajadores sin cobrar. Pérez Jiménez llegó a tener un patrimonio de 40 millones de euros cuando se vendió y luego, bueno, por lo que tiene son solo deudas. De hecho, la última gran venta que fue Tecro, que creo que se llamaban, lo compraron por un euro simbólico, pero con la obligación de hacerse con el pasivo, con las deudas, que eran más de 40 millones de euros. Al final, no ha respondido por nada y Pérez Jiménez, que está en situación prácticamente, ya les digo, de quiebra. Ahora se va a proceder a la subasta o a la adjudicación y el juez quiere que antes de que se produzca este hecho, pues quede claro cuáles son las responsabilidades de los que llevaron a Pérez Jiménez a esta situación que económicamente es tan complicada. También habla el diario Córdoba y que se termina de otros expedientes, en concreto, de fútbol. Dice que la Unión Europea expedienta a siete clubes de fútbol por ayudas ilegales, Madrid y Barcelona, entre los investigados. Yo, en principio, creo que hay un titular también algo confuso. Son siete clubes, efectivamente, cuatro de ellos se investigan por unas causas y tres por otras causas y dos por otras causas. He dicho nueve, aunque son siete porque algunos coinciden. En principio, los equipos valencianos, Valencia, el Hércules y creo que el Elche, el otro, se les investiga porque reciben ayudas públicas del gobierno autonómico y eso es ilegal. Eso les pone en ventaja sobre otros clubes. Al Real Madrid y al Bilbao se les investiga porque hay una operación inmobiliaria también sospechosa. En el caso del Madrid, por el tema de Valdebeva, según parece en la ciudad deportiva, hubo un cambio de calificación urbanística y eso benefició al club y le permite tener dinero en la accesorería para acometer proyectos deportivos. Y en el del Bilbao, por el tema del San Mamés, del campo de fútbol, se ha creado una sociedad pública para la conversión del antiguo estadio en el nuevo y en esa sociedad el dinero público, el que se ha invertido ahí, con lo cual también libera a un club de fútbol, en este caso el Athletic Club de Bilbao, de gastar un dinero y poder invertirlo por lo que quiera en materia deportiva. Los otros que me faltan, el Barcelona y los Asuna, se les acusa de no haberse convertido en sociedad en una deportiva, con lo cual tiene unos beneficios fiscales. Si es una empresa tiene que pagar de una manera y si es un club, como es el caso del Barça y de los Asuna, pues no tienen que hacerlo, con lo cual según parece se beneficia. Creo que son situaciones muy distintas las de los valencianos, la del Bilbao y el Madrid y la de los Asuna y el Barcelona, aunque en principio solo siete los que están investigados. Quiero decir que hay clubes investigados y otros clubes que más que investigados son la ley aquella que obligó el caso de los Asuna o el Barcelona, les permitió no convertirse en SAD, en una especie de empresa deportiva, con lo que aquello significaba sobre todo en tratamiento fiscal. Bueno, se investigará. Dice el Gobierno español que no hay nada que temer y que están limpios. Yo creo que el Gobierno español debería perseguir el delito si hay algo que se sancione quien sea, al Hércules, al Valencia, al Madrid, al Barcelona, a quien sea. Eso de que ponga el mano en fuego por nadie yo, si fuera el ministro no la pondría y menos cuando hay algunas operaciones le digo muy raras. El Valencia en concreto creo que a veces se le escapa que es una actuación un caso muy extraño el del dinero público que ha entrado ahí y que ha permitido a estos clubes en caso de Valencia pues sanearse cuando estaba a punto de la desaparición. El diario ABC vamos a cambiar de periódico ya perdón tiene un único tema más en su portada bueno, hay otro arriba en la portada habla del hotel el hotel Meliard el hotel Palace se llama ahora como saben Hotel Córdoba Palacio AC y según dice este periódico Prasa rescinde el contrato del Córdoba Palacio con la cadena AC con la cadena AC Marriott añado yo ¿por qué digo esto? porque cuando cuando Prasa levantó el nuevo hotel Palacio Hotel Palace o Meliard según cada cual quiera llamarle aunque realmente se llama como les digo Hotel Córdoba Palacio cuando Prasa lo adjudicó lo adjudicó o lo alquiló a la cadena AC la cadena AC es la que tiene también el hotel junto a la estación AC Córdoba bueno pues la cosa iba relativamente bien hasta que esta cadena AC se alió o se fusionó con la cadena Marriott una cadena muy prestigiosa de ámbito internacional bueno pues a partir de ese momento y por esa fecha la cadena dejó de pagar el alquiler a Prasa y ya acumula bastante no creo que sea poquillo el alquiler del hotel este es un alquiler suculento bueno pues desde ese momento dejó de abonarse el alquiler y esto se va amontonando y hay mucho dinero pendiente de manera que Prasa ha decidido rescindir el contrato antes de que la bola sea mucho mayor y que al final pues haya que tomar medidas mucho más drásticas en concreto bueno en principio dice Prasa que quiere garantizar la viabilidad del hotel y sobre todo de la plantilla trabajan 50 y tantas personas ahí todavía 20 y tantos que vienen del antiguo Hotel Meliá o del Pala como quieran llamarle digo los nombres han cambiado mucho con el tiempo bueno pues algunos provienen de la etapa última del Meliá y pretende el hotel pretende Prasa que quien se lo quede mantenga la relación con mantenga la relación laboral con estos trabajadores con la plantilla así que parece que en enero el hotel no se llamará Córdoba Palacio AC al menos al menos el AC lo quitarán y hay varias varias opciones la cadena Otusa que tiene mucho hotel en Córdoba por cierto parece que es una de las opciones y otra de una cadena que no recuerdo el nombre que no tiene hotel de cinco estrellas en España tiene uno en Canarias pero ninguno en la península y parece que también tiene bastantes opciones de hacerse con este contrato ese encuentro el nombre se llama H10 que reconozco que no conozco saben que el hotel AC Córdoba Palacio un cinco estrellas y que bueno es un referente importante es el primer gran hotel que tuvo Córdoba y siempre se ha utilizado eso como referente en cuanto al alojamiento de nuestra ciudad del emblema para nuestra ciudad así que no creo que se tenga problema en buscar un nuevo propietario un nuevo arrendador de este edificio acabamos con el diario El Día hemos visto la foto y veremos un asunto más por ejemplo dice el diario El Día que la oposición siria se reunirá en Córdoba el 9 y el 10 de enero una reunión que ya se preveía hace tiempo aunque ha cambiado de formato dice el diario El Día que la casa árabe es el lugar que se baraja como se dé la cita yo siempre digo lo mismo el verbo baraja no me gusta mucho aquí porque no se baraja este u otro sino que si habla se baraja bueno, se baraja se está sobre la mesa en cualquier caso sea barajado o no barajado parece que se reunirá en la casa árabe que es un lugar muy emblemático sobre todo para el mundo árabe lógicamente y se trata no solo de la oposición que está peleando en Siria en principio parece que la oposición que está luchando en Siria son más yihadistas y este grupo es una tercera vía dice el ministro de Exteriores y se pretende crear una gran plataforma que plantea alternativa al gobierno sirio y a la guerrilla siria que saben que llevan ya en pelea varios años en batalla en guerra así que bueno Córdoba con esa ascendencia que tiene sobre el mundo musulmán como ciudad que en su día fue capital de todo el califato y tal bueno pues se puede convertir en el punto de partida para esta conferencia conferencia no de paz no se trata repito de reunir al gobierno sirio y a la guerrilla como se habló inicialmente sino de sentar a la oposición siria a la oposición moderada más democrática para crear una gran plataforma que pueda aspirar a poner fin al conflicto en Siria algo de lo que todo el mundo se alegrará aunque nos pilla un poco retirado evidentemente dice el día del día también que 12 detenidos que ha habido 12 detenidos por explotación laboral en locales de comida rápida en Córdoba en 5 locales algunos empleados dice el diario El Día solo recibían comida a cambio de su trabajo bueno no relaciona que locales son aunque si que relacionan los 3 periódicos porque información de agencia proviene de la propia policía más la agencia que lo haya elaborado dice la información que son 5 restaurantes 5 establecimientos con propietarios pakistaníes con lo cual bueno pueden ya hacerse una idea de lo que estamos hablando en principio el problema que ha detectado la policía es que muchos no tenían permiso de residencia con lo cual no tenían tampoco contrato muchos ni siquiera cobraban trabajaban por la comida e incluso ha habido algún delito en la falsedad documental porque han presentado documentos que no eran suyos eran de un amigo aprovechando que se aparecen un poco intentaban colarlos para ocultar que no tenían papeles para estar en España se han detenido a 12 a 12 personas como les digo responsables de 5 establecimientos de comida rápida todos son pakistaníes pakistaníes y todo en la capital en Córdoba capital hablando de restaurantes en este caso mucho más legal o mucho más regular la gastronomía dice el diario el día será el eje de promoción de Córdoba en el próximo a Fitur no solamente en Fitur sino en el año 2014 saben que Córdoba durante el 2014 va a ser la capital iberoamericana de la gastronomía y eso va a permitir que buscar un eje temático para la promoción de Córdoba hacia el exterior en este caso también en Fitur que es la primera gran cita que saben que tiene el mundo turístico de la promoción en España en el mundo porque es la primera gran feria turística del mundo se celebra habitualmente en febrero y ahí Córdoba acudirá con una oferta gastronómica saben que Córdoba les decía va a ser capital iberoamericana de la gastronomía y durante el año se van a poner en marcha muchos eventos algunos muy populares tipo el Guinness de los récords de los fritos del salmorejo de lo que sea cada cual inventará algo y luego cita en concreto como ferias de la tapa que ya se hacen o como concursos gastronómicos o reuniones o congresos etcétera todo en torno a la gastronomía Córdoba tiene un potencial gastronómico muy importante que además está avalado por los consejos de la denominación de origen de muchos productos tanto el vino que es más antiguo vino y vinagre de Montilla y Moriles el aceite de la subética o de o de baena o de priego el jamón o la denominación de origen de los pedroches el ibérico en fin hay una serie o la miel el dornachuelo hay una serie de productos que tienen su denominación de origen y que ahora van a servir de argumento también para esta distinción que yo creo que todo suma creo que Córdoba siempre lo digo centra mucho su turismo en lo patrimonial en lo histórico en lo artístico y desprecia otras riquezas como sea el caso de la gastronomía o la naturaleza o alguna otra posibilidad que surge la sanidad incluso hay mucho turismo que no se trabaja y que probablemente incrementaría el número de visitantes las penetraciones y la riqueza que generaría para la ciudad así que parece que gastronomía será el eje sobre el que se vehicule toda la promoción de Córdoba durante el próximo 2014 que le queda tampoco para empezar y termina el sumario hablando de las cuentas municipales hace varios días que nos hablábamos el PP admite que es muy difícil que las cuentas estén este año yo añado el PP admite que es imposible que las cuentas estén este año porque estamos a 10-17 y no hay tiempo material para que las cuentas se aprueben este año lo que el alcalde dijo o sea no el alcalde Bellido perdón dijo ayer es que los plazos están muy ajustados pero incluso para la aprobación inicial no para la aprobación definitiva saben que las cuentas tienen que aprobarse primero en junta de gobierno luego irán a pleno donde habrá debate se aprobarán porque hay mayoría suficiente luego irán a una fase de exposición pública que será un mes luego volverán al pleno para ver las alegaciones luego se aprobarán definitivamente con lo cual ya le digo es imposible que el año 2014 comience con cuentas no hay tiempo material tiene que haber empezado este proceso al menos en octubre para que hubiese cuentas en enero el último año anterior hubo cuentas en julio se aprobó el plazo que ahora está por cubrir que es el de la aprobación inicial se hizo en julio con lo cual sí que dio tiempo este año alguien se ha dormido o las cuentas eran más complicadas eran más complicadas pero lo cierto es que estamos el 17 de diciembre y quizá este viernes que viene que hay Junta de Gobierno Local el viernes será día 20 o 21 20 quizá ese día se apruebe los presupuestos la aprobación inicial de presupuestos que repito no da tiempo ni a llevarlo a pleno ni mucho menos llevarlo al periodo de exposición pública y mucho menos resolver las alegaciones que hubiera que siempre habrá la de los ciudadanos o de los grupos políticos o de quien sea con lo cual ya le digo que no habrá cuenta ¿por qué no están saliendo las cuentas? lo hemos hablado muchas veces no salen básicamente porque hay un problema para ajustar ingresos y gastos los ingresos son los que son por mucho que se intente estirar el alcalde y Bellido ya han dicho que no quieren subir impuestos ni subir demasiado las tasas o los precios públicos con lo cual los ingresos están limitados a la actividad económica que es la que hay y los gastos hay una parte que no se puede mover que es la parte fundamentalmente de personal y de gasto corriente eso hace que sea muy difícil ajustar el ingreso y los gastos se está trabajando y mucho como saben para ajustar el capítulo primero el de la masa salarial el de gasto de personal y ahí se sigue trabajando se va cortando se va recortando gastos pero no llega todavía no llega a suficiente a suficiente punto recorto como para poder cuadrar los ingresos y los gastos y saben que no se puede presentar presupuesto con déficit otros años se podía en su día hace mucho tiempo luego se buscó el déficit cero e incluso la intención de tratamiento es que sean los más reales posibles que no se inflen porque ellos podrían poner que se va a recaudar en un capítulo yo que sé de veladores pues el doble o el triple de lo que se hace pero luego al final faltaría el dinero cuando llegase el momento y no hubiese esa previsión de ingresos que se hiciera y no se hiciese real o se podía inventar alguien que se iba a recibir donaciones o se iba a recibir mucho dinero por multas siempre se ajusta lo más posible para evitar que los presupuestos luego a mitad del año ya se nos caigan y nos quedamos sin dinero en las cuentas públicas así que no va a estar evidentemente no van a estar a final de año y yo creo dice Bellido para enero yo creo que tampoco para enero porque haga las cuentas que yo he hecho antes y entre la aprobación de junta de gobierno la inicial más el debate en pleno más las alegaciones más la exposición pública y más de nuevo la aprobación definitiva yo creo que ni para enero pero en fin saben que tampoco se paraliza la actividad porque se prorrogan los presupuestos anteriores y en este caso los anteriores y los que vengan o sea los de 2013 2014 no van a diferir mucho solamente en que se va a cortar en algo el capítulo de ingresos pero en general las partidas son muy parecidas bueno terminamos con este periódico también con dos apuntes de formación deportiva Raúl Loe dice el diario El Día con foto para este chico que es un pivote de los Asuna gusta para reforzar el centro del campo del Córdoba Club de Fútbol bueno este gusta así sin sujeto de esta oración se supone que gusta al Córdoba o gustará al Cordero o gustará a Carlos González o gustará a Pablo Villa o le gustará a todo no queda claro a quién le gusta pero parece ser que gusta así que si gusta pues que lo traigan dicen los periódicos los tres no lo he leído porque el diario Córdoba lo trae en su portada con foto para Pablo Villa el Córdoba busca hasta cuatro fichajes dice en el mercado invernal uno de ellos podría ser este chico este Raúl Loe que es pivote de los Asuna equipo de primera como saben de primera creo que es Asuna no lo sé ahora primera o segunda creo que es primera sí porque fue quien empató esta semana con el Madrid bueno pues Raúl Loe sería uno de ellos dicen que buscan a un lateral que buscan también a un medio centro defensivo que buscan a un delantero y a un extremo derecho pues no sé son mucha gente ojalá que lo encuentren porque tampoco parece que el equipo tenga mucho dinero para fichar y que las necesidades están ahí aunque recordemos que el Córdoba marcha octavo y marcha empatado con los que aún están en puestos de playoff es decir que tampoco está la cosa tan mala a pesar de que el inicio ya tiene sus más y sus menos y la otra información que viene en el periódico en el diario El Día que también lo he visto en el Córdoba es el de la Champions dice el diario El Día al Barça le toca el Manchester City en un buen sorteo para Madrid y Athletic titular el diario El Día y el diario Córdoba pues bueno recoge estos tres emparejamientos Manchester City Barça Schalke 04 Real Madrid y Milan Atlético de Madrid bueno pues dicen los periódicos que más suerte para el Madrid y el Atlético que para el Barça aunque yo entiendo que a esta altura no hay enemigo pequeño y incluso habrá quien prefiera ya enfrentarse con los grandes porque en caso de algún problemilla mejor justificar que te elimina el Manchester que no justificar que te elimina el Schalke así que yo creo que al final lo he comido por lo seguido que tengan suerte los tres y el resto de equipos españoles que también sortearon ayer la Europa League creo que se llama el Valencia el Sevilla y el Valencia no el Sevilla y el Atleti y el Valencia sí y que también parece que han ido bien los sorteos así que enhorabuena a los que sí y suerte para todos en estos cruces en la Liga Europea nosotros lo dejamos aquí como es habitual recomiendo como es habitual que sigan con la programación de PTUV que mañana que será miércoles acudan de nuevo a esta cita les espero aquí hasta mañana gracias por su atención ¡Gracias por ver el video!